en este vídeo quiero hablarles con respecto a las hojas a la emisión foliar o a la emisión de hojas de las plantas de banano o plátano recuerden que en vídeos anteriores les he explicado acerca de la f10 de la hoja conocida como la f10 que la f10 es la primera hoja verdadera que emite el puyón el hijo el retorno o el colino como lo llamen o hijo espada verdad la primera hoja verdadera que emite se conoce como f10 pues acá en colombia en la zona urabá se ha determinado que ésta es la f10 verdad y se le dice f10 porque aproximadamente tiene verdad entre 9 y 12 centímetros o 10 y 12 centímetros y es la primera hoja verdadera eso puede variar no es que tenga es un patrón rígido estándar no eso puede variar puede encontrarla con 12 puede encontrarla con 13 con 14 puede encontrarla con 8 centímetros verdad pero esa es la f10 verdad como mínimo perdón 8 como mínimo 9 10 centímetros esa sería la f10 desde midiendo desde esa parte de aquí hasta acá de limbo a limbo o borde a borde como lo llamen verdad ahí sería la f10 bueno esta planta este este puyón retorno hijo tendría la f10 que es esta más una que es esta dos que la de acá tres con esta hoja verdad f10 una dos y tres sería f10 más tres pero quiero hablarles acerca de la hoja de esta hoja bandera que ustedes ven ahí porque esta hoja no la cuento porque no la conté dentro de las hojas porque esta hoja todavía no está abierta mírenla como se encuentra todavía entorchada todavía no está abierta esa hoja posiblemente todavía no está haciendo proceso de fotosíntesis porque no está abierta en su totalidad está empezando a abrir entonces esta semana en la que estamos hoy es día jueves esta planta solamente tiene f10 más 3 y esa no se la cuento la la semana termina el día domingo esta hoja todavía el día domingo no estará abierta si llegase a estar abierta el día domingo la contásemos como una hoja es decir si su porcentaje de apertura fuera mayor a un 80% podríamos decir que si la vamos a contar verdad porque siendo el jueves al sábado ya estaría abierta en su totalidad pero en este caso todavía no entonces esa hoja no se cuenta todavía como una hoja valga la redundancia porque no está abierta entonces para que lo tengan presente ustedes van pueden hacer en su plantación un conteo contando a partir de la f10 y marcan las plantas para saber cuántas hojas cuánto cuántas hojas emite semanalmente su planta y así usted va a llevar un cálculo de cuántas hojas emite la planta semanalmente y te va a saber en cuántas semanas esa planta verdad va a cumplir la totalidad de sus hojas y también para el tema de la cicatoca y todo eso es muy importante tener el conteo de las hojas verdad entonces esta hoja no la vamos a contar como una hoja verdadera porque todavía no está abierta si la semana que viene ya estará abierta entonces en este en nuestra finca o en este caso de nuestra empresa tenemos un promedio de de punto 80 semanal o sea no tenemos apertura de una hoja semanal sino que tenemos apertura de punto 80 que significa punto 80 que en una semana una hoja se hable se abre en el 80 por ciento no se abre en su totalidad o sea digamos que se inicia el lunes esa hoja verdad no se va a abrir el día domingo sino que va a tener el día domingo el 80 por ciento abierto y a la semana siguiente ya se va a terminar de abrir el día martes aproximadamente si tú alcanzas a evaluar que tu hoja que la hoja de tu plantación si se abre completa en una semana entonces tú tendrías una hoja por semana hay unos que tendrán de pronto un poquito más 1.1 1.10 de acuerdo al porcentaje que tenga de apertura de la hoja pero así usted puede verificar y contar cuántas hojas en promedio semanal está emitiendo su plantación y es muy importante el tema de las hojas para el tema de la fotosíntesis en el tema de los climas obviamente el porcentaje de apertura de de en el verano va a ser mayor el al porcentaje de apertura en el invierno por las horas luz por los rayos solares por el brillo solar entonces en el verano la apertura de las hojas va a ser un poco más acelerado esto para que lo tengan en cuenta espero pues que les pueda servir el vídeo les pueda gustar que lo pongan en práctica si te gustó mi vídeo te invito a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones lo compartas con otro y des un fuerte like que de esa manera a mí también me bendices así que gracias por estar aquí un fuerte abrazo Dios te bendiga